¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Pues aquí de vuelta en otro vídeo, en esta ocasión pues como verán traemos Clash of Clans y vamos a traer lo que es, lo que fue, si lo que fue porque fue, un review de la guerra pasada y pues esto va a ser los fails que cometieron, pues en si lo voy a hacer para nuestro clan como para el clan contrario. Que fueron estos, God's Clash, ellos fueron nuestros oponentes y vamos a ver el mapa, esta guerra la verdad fue muy, bueno, fue muy corta, bueno, lo regular que lleva una guerra pero pues los integrantes nada más fuimos 15 y pues como verán ahí a unos ni siquiera los atacaron, a mí no me hicieron nada pero ahorita lo vamos a ver, vamos a ver rápidamente. Nada más fuimos 15 y vamos a ver los primeros fails de los que cometieron nuestros contendientes y vamos a ver el primero, creo que está acá arriba, oh sí, es este y son tres, son tres, este es Dark Demon, le vamos a dar play. Ok, y como ven toda la lista que lleva abajo es increíble lo que lleva, pero chequen, chequen, este es un error muy, muy obvio. Dime un segundo, déjame mojar un poco el volumen, de repente se va a ir muy fuerte, pero chequen, o sea, comete un error, un error peor de que lo que cualquier persona puede hacer es que suelta las tropas, todas las tropas en un solo lugar. Él dejó ir todo cuando pudo hacerle prácticamente con lo que llevaba dos estrellas por la parte de afuera y tampoco sacó las tropas del castillo, creo que era lo más importante, todo, todo está ahí, todo se fue en esta parte. Es que tiene, bueno, tiene sus torres infernales ahí, sus torres tesla, o sea, prácticamente, ¿qué puede hacer con eso? Pero chequen, chequen lo que hace después. Ahí va, eh, suelta sus dos arqueritas. Y va a sacar a cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, cero, no, todavía no. Bueno, ahí va. Ahí va, todavía no falta toda esta, no acaba esto, no acaba hasta que se acaba. ¿Ya? ¿No? Sí. Suelta a sus dos últimos rompemuros. Le quedarán, si no me equivoco, tres o cuatro hechizos. Y yo digo, o sea, si llevas todo eso, ¿por qué no lo usas? Pero bueno, o sea, es... Fue realmente, sí, un non-fail totalmente. Nomás 14% le logró, o sea, es ridículo, es ridículo. Pero bueno, vamos con el, este... Esta se mete el coronami. Bueno, ahí va. Lleva 26 arqueras, 10 duendes, 10 magos, una sanadora, dos dragones, dos pecas, 10 esbirros, castillo de clan y el rey al 3. Ok, empieza a tirar, ok. Se le olvidó la base fundamental, que rige las reglas de un Cachuclán. No sacó las tropas del castillo. Ahí salen mis tropas, me adonaron un globo, unos magos, arqueras creo también. Ya está a punto de... Ya está a punto de... Ah, como se darán cuenta, habrá dado cuenta, cambié mi... Cambié mi aldea. Sigue, sigue por acá, el dragón sigue allí. Es el dragón, tenía un dragón 6, si no me equivoco, dentro del castillo del clan. Sigue, sigue, acá los esbirros, los magos. Este es tu pequeño magos. Y terminó. Sigue acá, por acá el dragón. Bueno, el dragón pues lo tiene al máximo, si no me equivoco es al máximo, porque tiene el aspecto de fuego en los cuernos, si no me equivoco. Pero yo tengo mis defensas aéreas al máximo y es por eso que las defensas, todas las defensas deben estar al máximo antes de subir a ayuntamiento. Pero aquí no acabó la cosa, señores. Ya vi la repotición, pues otro recido. Pero aquí no acaba la cosa y nos vamos para acá arriba, porque por aquí va a empezar una pelea épica, señores. Pum, rey 3. Lo suelta cuando ya prácticamente, pues, ¿qué puede ser? 31% El rey al 3 no puede ser por eso. O sea, peca, es ayuntamiento 8 y tiene rey a 3. Yo soy ayuntamiento 7 y tengo mi rey al máximo. Al 5, ahí va. Y mi rey agarra aquí. ¿Qué pinche se metió aquí en mi? No, no, ok. Ah, tú, así. Reyes, reyes. Pum, pum. Y mi regla de su familia. Es, es, es totalmente peor. Y vamos a ver con el otro. Este es el último fail de los, de los, de los contrarios. Y esto nada más lo estoy mostrando. Pues, para, bueno, aparte que es un fail totalmente, 100%, es para mostrarles lo que no deben de hacer. Ok, aquí está bien, está muy bien. Saca las tropas. Eso es bueno, o sea, empezó bien. La saca, la saca. Muy bien. Ahí empieza. Pero este, tenía, teníamos tropas en el castillo muy fuertes. Saca los magos. Arqueras al, al 6. Sigue sacando, sigue sacando. Eh, ¿qué espera? Está tardando, mira. Lleva 33 gigantes. Lleva 33 gigantes. Lo voy a poner rápido porque esto se va a tardar bastante. 33 gigantes. O sea, ¿qué vas a hacer con 33 gigantes? Dos magos, un rey al uno y una bruja. La bruja no sé a qué nivel está. Me hace, bueno, no va a llegar mucho ahí con ese conjunto. Aquí explotó. El rey tampoco va a pasar de, de más o menos de por ahí. Pero los gigantes, los gigantes, señores, los gigantes, se van a ir siempre a las defensas. Nunca van a atacar edificios. Nunca, nunca. O sea, van todos juntos, vean. Van todos juntos. El rey ahí está peleando todo lo que das. Yo creo que tal vez se mata uno, dos. Ahí se van, se van, se van, se van. Esa trampa, esa trampa debiera estar un poco más cerca. Pegado al muro para que hubieran, ahí hubieran volado con la mitad. Estoy seguro. El rey ahí sigue, sigue dándole escaña. El rey ahí todavía se va por la espalda, traición. Y ahí ya el rey mejor se va porque ya, ya, ya se borró. Dicen, ¿qué están haciendo? El rey, si ven al rey, este tú es que, con eso. Los gigantes van a ir a las defensas. Bueno, ahí terminaron con las defensas. Pero chequen el tiempo. O sea, cinco, diez, nueve, ocho, siete, seis, cuatro, tres, uno. Y se acabó. Son totalmente, pero bueno. Afortunadamente, desde la vira, como ven aquí, ni siquiera atacaron a uno. Pero pues, o sea, ya casi imposible. Tentas es esa, dieciocho, pues es prácticamente. Solamente voy a mostrar las repeticiones cuando mi clan no cometa el mismo feo. Fail de no ser estrellas. Solamente os voy a mostrar. Como ven aquí, se salvaron, se salvó este Lord. Saludos desde el jefe del clan. Y Dark Demon. Ellos fueron los que casi, casi, casi no lo lograban. Pero los demás, como ven, todos hicimos eso. Y bueno, por el último, vamos a, voy a mostrar el 2 que fue la defensa, el ataque más heroico que fue el mío. No es para presumir, pero, se los voy a mostrar. Es muy importante que siempre, siempre tengan en mente, siempre tengan en... Yo, yo cometí el error. Pero como ven aquí, este, dragones por la esquina, dragones por la esquina. Y, este, he hecho mi rey por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque con esa, de esa forma, yo ya, yo ya voy a asegurar de que se van a ir todos los dragones. Y como ven, una de las cosas que yo siempre he hecho es tirar mis dragones todos juntos. Es siempre lo he hecho. Yo he visto personas que los tiran separados. Tiran uno por acá, otro por allá. Y todo alrededor. Y los dragones se van a separar. Y es el error que muchos cometen. Yo lo, yo lo puse ahí. Yo les puse todos juntos para que así se fueran abriendo. Y conforme se van abriendo, yo veo donde se está yendo más. Como por ejemplo, para la parte de abajo se fueron más. Ahí tuvo otro hechizo. Esa parte de arriba, pues es también porque no hay muchas, muchas defensas que les hagan daño. Siguen por abajo, siguen por abajo. Ya nada más me queda una defensa aérea que va a ser la más importante. La parte de arriba va bien, o sea, no, no, no tengo ningún problema. El rey está yendo por la parte de abajo. Ahí hizo alto la habilidad del rey, pero fue, fue por el rey. Bueno, ahí también tiró el otro hechizo para terminar con esta defensa aérea. Y ya los demás prácticamente, pues ya, fue, fue ya de finalizar con todas las defensas. Que pues ya prácticamente nada más era esa torre de magos y la arquera. Que creo que la torre de magos está al 2 o al, no, no está al máximo. No, no está al máximo. Esa fue otra ventaja también. Pero a mi rey prácticamente no le hicieron más que un 20% de daño, menos. ¿Y ahí? 100%. Y bueno, ahora vamos con el ataque, perdón, está aquí abajo. La defensa más aérea que es de David. Y esto también es un fail del del clan contrario. Y vamos a ver cómo lo hizo. Pues prácticamente, prácticamente fue el mismo, fue el mismo del que les mostré anteriormente, de los ataques enemigos. O sea, es el mismo. Lleva, lleva 33 gigantes. ¿Cómo vas a llevar 33 gigantes? Yo, yo. Bueno, así que lo vamos a poner rápido. Pero esta fue la defensa más heroica porque ahí se lleva la defensa más heroica, además del pez. Tira todos ahí. Tira todos juntos ahí. Lleva 3 hechizos de sanación. O sea, chequenlo. ¿Qué lleva en el castillo? Ah, sí, la bruja, la bruja. Sí, pero no, o sea, no dura prácticamente nada. Este es totalmente... Es totalmente... O sea, no sé si iba a donar gigantes o que iba a dar con todos sus gigantes, pero... No, 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 no. La verdad, esto fue totalmente... Se lleva el... Le vamos a dar el fail del mes. Y bueno, esa fue la defensa más heroica de David. Al igual que, pues, como todo, o sea, él lleva un concepto de llevar una y una aldea con demasiados compartimentos, que es lo que hace más difícil que las tropas sigan avanzando. Pero bueno, estos gigantes prácticamente se pasearon a todo alrededor de la aldea del Pro David y, pues, bueno, no hicieron prácticamente absolutamente nada. Casi llegaban, casi llegaban al 50%, pero, o sea, al tiempo, al tiempo, al tiempo fue su enemigo en este caso. ¿Ya? Ahí terminó todo. Ahí terminó prácticamente todo. Y regresamos a casa. Y bueno, amigos, pues eso es prácticamente todo. Vamos a seguir subiendo, este, los... Todos los fails o las cosas raras y todo lo que esté pasando aquí nuestro, este... A nuestro clan, además de algunas otras cosillas también. Voy a poner al clan... En clan. Sí, va aquí. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a todos los bros que están aquí. Vamos a poner a Danny Vega, a Dardemon, a Chacorta, a Dampa, a Lord, que es el líder. Bueno, está ahí con líder, pero es el líder del clan. Milly, Memphis, Jota, Duri... No sé, la verdad, ¿cómo? Vamos a dejar en Jota. Este es nuevo. Felipe, Will, Lord Stark, Joe Junior, Shiro, Fatboy, Luis Flores, Tao, que es nuevo también. Rayos, David, Conin, Chris, Pavlovsky y esa carita no sé de qué es. Yo tengo dos cuentas, Betty, Barba Negra, Wither, Victor, Killer B, Chio, Brandon y Rocío, que somos 33 los integrantes del clan. Y luego le diste al clan. Ahí también está el código por si quieren darnos una visita, si quieren anunciar nuestro clan. Bueno, no es nuestro. Es nuestro porque estoy... Bueno, el clan de Black Kingdom. Ok, y eso fue todo y nos vemos en otro video de Clash of Clans. Clash of Clans.